Por un lado, transmitía la petición, sugerencia que le habían hecho llegar colectivos del ámbito asociativo para participar en, como todos ustedes saben, el PEAIS, el plan especial de las áreas históricas de nuestra ciudad, que en estos momentos se está tramitando, se está gestionando, que se están llevando a cabo reuniones con los técnicos municipales y con los portavoces y los diferentes grupos políticos. Bueno, pues bien, pedía esa incorporación de los colectivos para su estudio y valoración. He de decirles que, si eso se hiciera en este momento, demoraría en gran medida la aprobación, algo que no nos conviene en absoluto. Por tanto, por cuestión de agilidad debemos seguir el procedimiento normalizado. ¿Por qué? Porque jamás vamos a negar y vamos a impedir que nadie participe, tanto el movimiento colectivo como todos los ciudadanos de nuestra ciudad que quieran, porque habrá un periodo, tras este periodo de aprobación inicial, que será esa propuesta y ese borrador, habrá un periodo de alegaciones previo a la aprobación definitiva, donde los movimientos colectivos podrán examinar, valorar, podremos tener multitud de reuniones con ellos, todas las que sean precisas, para, con posterioridad, aprobarlo definitivamente. E insisto, también cualquier ciudadano de Segovia, porque habrá un periodo de información pública y habrá alegaciones. Por otro lado, el señor Postigo ha presentado un documento en el que solicita que el concejal y compañero de Hacienda, Alfonso Reguera, se disculpe por las descalificaciones personales a otros concejales en el pleno que tuvo lugar el pasado lunes. Bueno, pues aquí también, como bien ha respondido el alcalde, esta cuestión está zanjada. Entendemos que las disculpas se produjeron en el propio pleno, tras la intervención del señor Reguera y la del alcalde solicitándolo, inmediatamente, inmediatamente, el señor Reguera retiró lo que había dicho. Por tanto, públicamente, como es el pleno municipal en nuestra ciudad, ya ha retirado esas alusiones que había llevado a cabo y, por tanto, entendemos que queda zanjadísima la cuestión. No es necesario seguir abundando sobre este asunto, que entendemos que no lleva a ningún sitio, y no comprendemos por qué siguen removiendo este asunto. No tiene ningún sentido cuando, además, como todos ustedes saben también y conocen hace no mucho tiempo, también en un pleno municipal, él dirigió una serie de descalificaciones y unas palabras nada afortunadas en absoluto a otro compañero, el señor Giraldez, de las que a mí no me consta que haya una rectificación específica pública.